Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, está habiendo de Seiya... Ariel, Pan, la segunda vez... La segunda vez que está en la playa, hay... Ey, esto va hasta el sábado. Si tenemos aquí... ¿Qué tenemos? Tú sabes que aquí van en Jacky Min... Si, mira, mira... ¿60? ¿60? ¿Cuánto te bajó? ¿Cuánto te bajó nada? Mírala ahí. Es que solo pueden mirar los tres a la vez. ¡Saludos! Saludos de la cama. Mira la estrella ahí. Una estrella. Una estrella. Ya, papi. La agua es más linda. Como quedó mal agua ahí. Ahora. ¡Cállate! ¡Párate! Ya me sigue llegando. Está bien linda aquí. Oíste. Eso no va a beber papi. No va a beber. Esto está bien duro. Lo bueno para aquí es que... Ya, papi. Maravilla que loco. ¿Cómo es? Ajá, ajá. Estos son viejos. No son viejos. Estamos aquí. Con la medalla. Los dos. Ayola. Los abuelos. Los abuelos. Ay, esto está bien esclado. Párate. Amor, papi. ¡Ladie! como el motor está volviendo ¡Suscríbete! ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Vamos, papi! 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 ¡Vamos, papi!